Nosotros como institución exigimos a las autoridades una investigación profunda. Frente a su residencia le quitan la vida al reconocido abogado ¡Vasilio Guzmán Rodríguez! Bienvenidos a su canal de noticias así en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. En la mañana de este martes desconocidos que se desplazaban a bordo de una motocicleta ultimaron a tiros al reconocido abogado Basilio Guzmán Rodríguez en un hecho registrado en la calle Miradora del sector Los Cerros de Gurabo III de esta ciudad de Santiago. El suceso ocurrió alrededor de las 7 de la mañana donde hasta el momento se desconoce si los malhechores cargaron con algún tipo de pertenencia los cuales fueron captados por una cámara de seguridad del lugar. Pasadas las 8 de la mañana en la escena del crimen se encontraban los agentes adscritos al departamento de homicidios y policía científica los cuales estaban a la espera de un médico legista para trasladar el cuerpo del abogado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses ¡Inasif! ¡Inasif! Más información www.mesmerism.com 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 Gracias.